Padre del nombre del Señor Jesucristo A cada década avanza usted alcance los jóvenes Señor Sabemos que día a día se pierden Señor Pero para usted no hay nada imposible Señor No sé que tienen tus pensamientos Se ven tu cara, no eres el mismo Cuéntale a Dios lo que está ocurriendo Levanta que sigue caminando Si de dos sedes estás perdido Con Dios tenemos la vida eterna Ya no desoiga grito que llaman El que le darte es su amor eterno Mírame a los ojos Tú conoces al Señor No los engañemos Pongamos fin a esta situación Mírame a los ojos Háblame a la cara Dejemos la cosa clara No vivamos en un error Padre del nombre del Señor Jesucristo Bendiga esta vida Señor Alcance las salvas por misericordia Señor Jesús Alba que escucha queremos decirte en esta noche Que hay alguien que te ama Y es Jesucristo Cuando dicen amén No sé por qué este presentimiento Seguro Dios me lo está diciendo Hay algo que me está revelando Cuidado hermano esto no es un juego Si de dos sedes estás perdido Con Dios tenemos la vida eterna Ya no desoiga grito que llaman El que le darte es su amor eterno Mírame a los ojos Mírame a los ojos Tú conoces al Señor No los engañemos Pongamos fin a esta situación Mírame a los ojos Mírame a los ojos Háblame a los ojos Dejemos la cosa clara No vivamos en un error Mírame a los ojos Tú conoces al Señor No los engañemos Pongamos fin a esta situación Mírame a los ojos Háblame a los ojos Háblame a los ojos Dejemos la cosa clara No vivamos en un error Mírame a los ojos Tú conoces al Señor No los engañemos Pongamos fin a esta situación Dios la bendiga Mi hermano Amén Esperando que cada alabanza